Hola, yo soy Mayuritsin y soy parte del Emdulus en Movimiento de Unidad, y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponda. También les recordamos que tenemos nuestra página en Facebook que se llama Mensajes del Corazón, la dirección es Canalizaciones Lemdu, y ahí tenemos vinculados dos grupos, el grupo de Oráculo de Ángeles con Roxángel, en donde pueden pedir mensajes y respuesta a preguntas específicas de parte de sus ángeles a través de las cartas. También tenemos el grupo de Mensajes del Corazón, en donde yo los atiendo, les doy canalizaciones de parte de los ángeles, maestros ascendidos, de su alma, del cuerpo biológico, de personas en ausencia. Y solamente deben describir su pregunta específica y los vamos atendiendo poco a poco. También recordamos que seguimos abriendo las sesiones de cafecito los sábados en un horario de 6 a 9 pm. Estamos en la Ciudad de México, en la Delegación Benito Juárez, en la Colonia San José Insurgentes. Si están interesados en recibir una guía de parte de los maestros y los alumnos del Lemdu, serán recibidos. Solamente, por favor, escriban al correo lemdu11.com para pedir mayores informes. También pueden participar vía online para los que viven fuera de la Ciudad de México. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana será de Arcángel Uriel. Dice, Es momento de comenzar a abrir su abundancia. Dice, no la abundancia como la percibe el mundo solamente de la entrada de dinero. El dinero no solamente es lo único que se relaciona con la abundancia. La abundancia viene desde el corazón y parte desde que ustedes se sienten felices, acompañados y llenos de dicha y felicidad. No es casualidad que cuando están tristes las cosas no funcionan. La abundancia no solamente va relacionada con los bienes materiales, sino con un estado del ser. Es parte de la expresión divina, la abundancia. Ahorita es lo que los tienen más atados porque validan demasiado el mundo exterior. Están acostumbrados a cumplir un horario y a cumplir un estereotipo y van ligados a las limitaciones, a las limitaciones de el tener, el tener tiempo o el tener recursos. Cuando ustedes se comienzan a limitar de esta manera, el flujo divino se corta. Deben de comenzar a reconocerse abundantes, aunque el afuera no sea como ustedes desean. Recuerden que son creadores y deben de comenzar a verse a sí mismos de esa manera abundantes y felices sobre todo, porque no atraerán la verdadera abundancia si se perciben separados de la divinidad, si se perciben separados de esa parte que les da todo. No tienen más que volver a sentirse en unificación, en donde ya todo es y todo comienza a fluir. Ya muchos comienzan a vivenciar las cosas desde este estado del ser, pero no todos permanecen ahí por mucho tiempo. Y ello se debe a que comienzan a validar cómo se manifiestan las cosas en el exterior y se olvidan de volcarse hacia adentro. Le dan demasiada fuerza a la afuera y olvidan que ustedes mismos son los que crean su realidad. Comiencen a sentirse abundantes y aunque no perciban los cambios de un momento a otro, ténganse paciencia y vean que si no cambia su realidad o cómo se manifiestan las cosas en su exterior, mínimo ustedes se sentirán más felices, porque eso es realmente lo que importa en este momento. Vayan paso a paso y permítanse vivenciar el cambio de la escasez a la abundancia. Las puertas están abiertas hasta con que comiencen a ser de nuevas maneras. Olviden sus ideas de escasez y de pena, de soledad. Es momento de dejarla a un lado. Este es el mensaje de Arcángel Uriel. Espero que les haya gustado y que lo pongan en práctica. Y nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Adiós.